Para el día jueves 24 de agosto de este año en San Gil se estará llevando a cabo la asamblea del programa Colombia Mayor en las instalaciones del Coliseo Lorenzo Alcantuz a partir de las 8 de la mañana. Para este día se invita a todas las personas que son beneficiarios de este programa a excepción de las personas que reciben en bono en sus hogares por condiciones físicas. El requisito es llevar la cédula de ciudadanía. No se van a admitir que vaya con niños, los adultos mayores no pueden ir acompañados de niños, van acompañados de un adulto. Los discapacitados, hay varios discapacitados que nosotros les llevamos el bonito o subsidio económico a la casa, ellos tampoco van a ir. Ellos sabemos que están vivos, que se les lleva y todo, entonces ellos están exentos de ir a la asamblea. Los que cobran el bono en los diferentes puntos de pago deben asistir a la asamblea, tienen que firmar las planillas, tienen que dar la dirección y el número del teléfono. Entonces, por lo general, ellos se van a demorar un poco para poder ingresar al Coliseo, los beneficiarios que son los que cobran. A esta asamblea tienen que ir, tanto los que cobran como los que no cobran, pero que están inscritos. Hay gente que se acabó de inscribir que recibe el nombre de potenciales beneficiarios. Hay los que están en el listado de espera o priorizados que son 880. Ellos deben asistir porque este año va a haber ampliación de cobertura, según lo manifestaron las directivas nacionales. Ellos van a venir a la asamblea, ellos son los que van a rendir el informe. Nos damos cuenta que San Gil, y la gente lo sabe, pero vuelvo y le repito, San Gil ha sido merecedor de buenas ampliaciones de cobertura. Hemos cumplido con las metas establecidas por el Ministerio del Trabajo en efectividad del cobro y ejecución del programa. No nos hemos bajado del 99.95% de las metas establecidas, y eso es lo que tiene en cuenta el Ministerio del Trabajo, para darnos las ampliaciones de cobertura que benefician muchísimo a la gente que está implorando que les llegue ese subsidio económico. En esta asamblea también se contará con un espacio cultural como celebración del Día del Adulto Mayor. Actualmente, el municipio de San Gil cuenta con 2.038 usuarios, de los cuales 1.924 cobran el bono ellos mismos. O se les lleva a la casa a los discapacitados, que son más o menos 250, y los otros 114 están reflejados en el Centro de Bienestar del Anciano. Para este día, todos los usuarios serán los responsables de elegir a sus próximos representantes ante el Comité de Adulto Mayor. Salen tres representantes, pero San Gil se ha caracterizado por nombrar cinco hasta nueve, porque en caso de que un adulto mayor no pueda asistir, porque es un comité a honores causa, ellos no reciben ninguna remuneración. Ellos han actuado desde el 2012, que tenemos como todo en regla aquí en el programa, ellos asisten mensualmente a las reuniones, los primeros jueves de cada mes, que son los que aprueban los retiros y aprueban los ingresos. Ellos están pendientes de hacer veeduría, de que realmente el adulto mayor que cobra el bono vive en el municipio, porque en estos últimos meses hemos tenido que retirar a más de 30 beneficiarios que venían solamente a cobrar. Y en el pago de la nómina pasada, ya el ministerio dijo que no podían cobrar sino en su mismo municipio.